La Comisión de Mujeres de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este realizó una campaña de educación vial para prevenir accidentes de tránsito. El punto de encuentro fue en la rotonda del Área 1 de Ciudad del Este. Allí entregaron afiches a los conductores que pasaban por el lugar. Esta acción surge ante las alarmantes cifras de víctimas en accidentes ruteros en Alto Parana. Eladia González, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias, instó a todas las empresas de gremio a participar activamente y a la población en general a sumarse a la campaña Cuidando los Unos y Otros. Esta campaña que queremos es salvar vidas. Creemos que si todos aportamos un granito de arena para salvar vidas y hacer una educación, podemos prevenir accidentes. Lo más bueno es que se están adhiriendo empresas para hacer esta actividad. Y por sobre todo es una educación que todos necesitan y todos están sintiéndose bien y felices porque paran y nos felicitan porque es algo que se tiene que hacer. Esta ciudad está llena de vehículos, personas que consiguen registro de conductor, no sé cómo, pero en el día que ya consiguen ya salen a la calle. ¿Qué hace eso? Ya tienen las consecuencias, los accidentes de tránsito, es terrible. Entonces a través de esta situación tomamos una decisión y aquí salimos a las calles. Este emprendimiento cuenta con el apoyo de la Patrulla Caminera, cuyo director Luis Cristiacobs, quien participó también del lanzamiento realizado el miércoles último. Ya no queremos más niños huérfanos, jóvenes mutilados en nuestro país. Muchísimos accidentes causan las motos, también los vehículos, pero más las motos. Entonces ya no más viudas jóvenes, niños huérfanos, ya no tenemos más espacio en los hospitales. Entonces estamos queriendo hacer, estamos haciendo una campaña de educación vial, a ver si tenemos éxito, ¿verdad? Eso es nuestra idea. Y hoy estamos, ciertamente, estamos lanzando nuestra campaña vial de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, que tiene por objetivo la de crear conciencia de la ciudadanía en general. Entonces nosotros estamos en este momento invitándole a toda la gente que se sumen a esta campaña, porque es una causa justa. Entonces creemos que desde la Cámara de Empresarios también nosotros con esto estamos dando un aporte a la sociedad.